Check this out Hey, 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 hey Pumbia pa' que bailes Pumbia pa' que bailes Pumbia pa' que bailes Pumbia pa' que bailes Gállate el boom, agállate el boom Querrame el boo, meneate el boo Mueves el boo, agáchate el boo Querrame el boo, meneate el boo Mueves el boo Mueves el boo Mueves el boo